Este lunes un juez de Estelí declaró culpable por homicidio imprudente al activista sandinista Abner Pineda responsable del asesinato político de Jorge Luis Rugama ocurrido en la Trinidad el pasado 19 de julio, un asesinato que fue ejecutado con premeditación y alevosía cuando Pineda ejecutó a Rugama con su pistola 45 después de que éste gritara Viva Nicaragua Libre. Todos los testigos confirmaron que Pineda, que participaba en una caravana sandinista, detuvo el vehículo cuando escuchó el grito de Rugama, sacó su pistola y le disparó a quemarropa un balazo en el cuello. Sin embargo, el juez de Estelí ha tipificado como homicidio imprudente lo que en realidad es un asesinato político, motivado por la prédica de odio que se ejerce desde los más altos niveles del poder. Como a centenares de nicaragüenses, a Jorge Rugama lo mataron solamente por expresar una demanda de libertad, mientras que su asesino, un activista sandinista, probablemente no esperó que le dieran una orden para matar, porque está acostumbrado a practicar la violencia con impunidad, pues se siente protegido por el poder autoritario. Y en efecto, en vez de otorgarle la pena máxima de 20 años por asesinato, el juez le podría otorgar una pena de 4 años, incluso con la posibilidad de que lo manden a su casa. Este es el retrato de la podredumbre de un sistema judicial que está concebido para propiciar la impunidad de la violencia de Estado que practica la policía, los paramilitares y una minoría violenta y fanatizada. Irónicamente, un día después de este juicio, los diputados del FSLN aprobaron en la Asamblea Nacional una reforma constitucional para imponer la pena de cadena perpetua para castigar los crímenes de odio. ¿Y cuáles son los crímenes atroces que va a castigar el régimen? Se acaban de dejar en la impunidad el último asesinato político de la Trinidad, un verdadero crimen de odio promovido por quienes han criminalizado el derecho a la protesta cívica y hasta aportar la bandera azul y blanco. La reforma constitucional aprobada este martes, igual que la ley Mordaza y la ley de agentes extranjeros, tienen como único objetivo, amenazar e intimidar a los ciudadanos para apartarlos del reclamo nacional por unas elecciones libres. En realidad, la única salida a la crisis política nacional radica en la suspensión del Estado policial para concertar una reforma electoral con o sin Ortega y Murillo que permita ir a elecciones libres. Pero este desenlace no depende de la presión externa de Estados Unidos ni de la Unión Europea, sino de la presión al máximo que ejerza la oposición y todas las fuerzas nacionales contra la dictadura, de manera que la pelota no esté en la cancha del nuevo presidente de Estados Unidos Joe Biden ni tampoco de la OEA, sino únicamente en la oposición nicaragüense. Gracias.